La palabra de Dios es más dulce que la miel, más que el jugo de panales, antorcha para mis pasos una luz en mi sendero, pero también como el fuego y como un martillo que golpea la peña. Es como una lluvia que empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar, haciendo florecer de este modo también la aridez de nuestros desiertos espirituales, pero también es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y disierne sentimientos y pensamientos del corazón. Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes. Soy el padre José Antonio Chavarría y es una alegría de verdad enorme poder estar para compartir este programa, el proyecto de Dios en tus manos. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura en tus manos. Queremos navegar y seguir adentrándonos en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Tener los elementos necesarios para poder aprender, discernir y orar con la palabra de Dios. No se nos olvide, vamos a citar siempre a San Jerónimo. El desconocimiento de la Escritura es el desconocimiento de Cristo. Y es por eso que la iglesia, todo lo que hace, el alma de la vida, de la teología, de la iglesia, es la Sagrada Escritura, la revelación puesta por escrito. Y hoy estamos en este mes queriendo compartir y queriendo aprender sobre la palabra de Dios. Cada día un poquito más. Hoy vamos a hacernos algunas preguntas y a seguir teniendo elementos básicos que nos ayuden a acercarnos de una manera más sencilla al conocimiento de la palabra de Dios. Quisiera empezar este programa haciendo una pregunta. ¿Por qué la Biblia se llama Biblia? Usted dirá, padre, ¿qué es esa pregunta? Pero claro, ¿por qué recibe el nombre de Biblia? Porque nosotros quizás nunca nos hemos hecho esa pregunta. La palabra Biblia viene del término griego biblos. Biblos. ¿Qué se traduce como libros o conjunto de libros? De ahí viene la palabra Biblia, del término griego biblos, que se traduce como libros o conjunto de libros. También podemos llamarla de otras maneras. Recibe diferentes nombres. Sagrada Escritura, Santa Palabra, la Escritura, la Revelación, el Libro Sagrado, etc. Hay diferentes maneras de hablar sobre el mismo texto, la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia. Pero ya lo sabes, el término Biblia viene de la expresión griega biblos, que quiere decir conjunto de libros. ¿Cuántos libros encontramos en la Biblia? 73. Para acercarnos a la Sagrada Escritura, podemos tener varios criterios de acercamiento. Pero hay dos criterios de acercamiento muy importantes y muy interesantes para tomar en cuenta. El primer criterio de acercamiento es el que se llama histórico crítico, que forma o busca comprender la composición del texto sagrado. Es decir, busca adentrarse en cómo se escribió, las características de su escritura. Si el texto tiene una base histórica, elementos que nos puedan situarnos en el momento histórico de la Palabra. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeñito ejemplo. Pueden ustedes, y seguramente tienen su Biblia a la mano, leer el Evangelio según San Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo segundo, versículos del uno al dos. Lucas, capítulo segundo, versículos del uno al dos. Vean lo que dice. En aquella época, el emperador Augusto publicó un decreto ordenando que se hiciera un censo del mundo entero. Este primer censo se realizó cuando Quirino era gobernador de Siria. Cuando nos acercamos a este texto, con el elemento histórico crítico, la Palabra de Dios nos está hablando de un momento histórico, de un momento que nosotros podemos situar en la historia humana. Existía Augusto, que era emperador, y Quirino, que era gobernador de Siria. Y en ese momento fue precisamente cuando tenían que inscribirse cada familia en su lugar de origen. Y José, que era de la familia y linaje de David, tuvo que ir a Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, en Judea. Que es precisamente por eso cuando fue a inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Pero ese elemento, observado desde el criterio histórico crítico, nos habla de un lugar concreto y de un momento histórico en particular. Otro criterio de acercamiento a la Palabra es el que se conoce como el hermenéutico. Eso nos hace pensar en los dioses griegos, ¿se acuerdan? Del dios Hermes. Hermes que era el intérprete. Hermenéutica, el elemento hermenéutico, es la interpretación del mensaje que quiere transmitir el escritor sagrado. ¿Cómo interpretamos el mensaje? No desde la literalidad de las palabras, sino cómo buscamos el mensaje religioso que el autor sagrado quiere transmitirnos. Para eso podemos recordar el programa pasado. Se recuerda que en el programa pasado abrimos nuestra Biblia, y es que aquí quiero hacer un pie de página, como diríamos, una pequeñita acotación. Para estos programas, yo quisiera invitarles que siempre tengan su Biblia en la mano. Su Biblia en la mano. Es fundamental que tengamos la Sagrada Escritura. Si quieren tener una libreta para ir anotando algunos elementos que se les hacen interesantes, eso sería fundamental. También podrían incluso tener hasta colores. Por si en algún momento que abrimos la Biblia, ustedes quieren pintar algo ahí que les llamó la atención del texto sagrado, es fabuloso. Los colores nos ayudan de un modo formidable para identificar elementos que luego, más adelante, en un momento de oración, cuando estoy en mi grupo de oración, cuando quiero compartir con mi familia, he resaltado algún elemento que me llama la atención. Esos elementos te pueden ayudar a aprender mucho más y a disfrutar de este curso que queremos compartir con ustedes y que les pueda servir de mucho para su seguimiento y discipulado en torno a Cristo nuestro Señor. El elemento hermenéutico, recuerdan que abrimos la Biblia en el libro del Génesis. Oigan, ustedes saben el nombre del libro del Génesis en Hebreo. En Hebreo Génesis se dice Bereshit. Bereshit. Génesis que quiere decir origen o inicio. El primer libro de la Biblia. Recuerdan aquel texto que hemos de leer con un carácter hermenéutico. Dice así, la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo, creados por el Señor Dios, preguntó a la mujer, ¿así que Dios ordenó que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque morirán. La serpiente contradijo a la mujer, de ninguna manera morirán. Dios sabe bien que el día en que ustedes coman de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio entonces que el árbol era sabroso para comer, atrayente a los ojos y apetecible para adquirir conocimiento. Tomó de su fruto, comió y convidó a su marido que estaba con ella y él también comió. En ese momento se abrieron sus ojos y supieron que estaban desnudos, por eso entrelazaron hojas de higuera para cubrirse. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Este texto hemos de acercarnos a él con un criterio más hermenéutico de interpretación. ¿Qué quiere transmitir como mensaje el autor sagrado al poner la figura de una serpiente que habla? Al final de cuentas, el autor sagrado quiere hablarnos de la desobediencia en la que cayó Eva y Adán en aquel primer momento motivados por el tentador que aparece en la figura de la serpiente, que como ya había dicho, vamos a decir lo que significa cuando estemos estudiando los libros del Pentateuco. Este es un acercamiento hermenéutico, interpretación, cuál es el mensaje de fondo que nos ofrece la sagrada escritura. Vamos a hacer otro pasito. ¿Cómo está organizado el texto sagrado? ¿Cómo está organizada la Biblia? La Biblia está organizada en dos grandes segmentos, lo que se conoce como Antiguo Testamento y lo que se conoce como el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de 46 libros y el Nuevo Testamento consta de 27 libros para ser un total de 73 libros. 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Así está organizada la Biblia. Testamento, fíjense que este es un dato muy curioso. Este es un dato muy lindo el que le voy a dar ahora. Testamento se traduce como alianza. Testamento se puede traducir como alianza por lo que estamos hablando en el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, que fue la alianza que tuvo Dios, Yahvé, con Moisés en el Sinaí, y la Nueva Alianza, que es la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. No son dos partes aisladas de la historia de la salvación, son dos etapas de la historia de la salvación, no dos segmentos separados que no se unen en ningún momento, no. Son dos etapas de la historia de la salvación. La etapa de la preparación para que luego llegara la revelación en su plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Aquí aparece el precursor, el que aparecería como una bisagra. ¿Conocen ustedes la bisagra, verdad? En las puertas que son las que hacen que abre y cierra una cosa, que abre y cierra la puerta. La bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, podríamos llamarlo, algunos autores bíblicos han hablado del Juan el Bautista, que es el que hace esta bisagra entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre Antigua Alianza, la Nueva Alianza, la Alianza del Sinaí y la Alianza en Jesús en la última cena con sus discípulos. Hemos dicho entonces que la organización de la Biblia es en dos etapas, Antiguo Testamento, Antigua Alianza y Nuevo Testamento y Nueva Alianza. El Antiguo Testamento, hablemos un poquito sobre el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una etapa de preparación. Etapa de preparación. Tiene su centro en la Alianza pactada en el monte Sinaí con Israel por mediación de Moisés. Es decir, ese momento en el que el Sinaí, en el monte Sinaí, Moisés recibe de parte de Dios las tablas de la ley, ¿se acuerdan? Ese lugar donde Yahvé se quiere constituir, quiere hacerse propio a ese pueblo y quiere generar, como dirá el libro de Levítico, que yo quiero ser tu Dios y que yo quiero ser tu Dios y que tú seas mi pueblo, un pueblo al que yo pueda amar. Esa alianza del Sinaí con Israel por mediación de Moisés. El Antiguo Testamento contiene todos los escritos que nos narran todo aquello que sucedió en la historia de la salvación antes de la venida de Cristo. Eso tiene el Antiguo Testamento. Los escritos que narran todo lo que sucedió en la historia de la salvación antes de la venida de Cristo. Hablemos un poquito más del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la etapa de la plenitud. Si el Antiguo Testamento fue la etapa de la preparación a la llegada de Cristo, el Nuevo Testamento es la etapa de la plenitud. Tiene su centro en la nueva y eterna alianza pactada con la humanidad por medio de Jesucristo en el Calvario, en su entrega, en su donación, en su oblación, en su ofrenda. En ese momento, en esa alianza ha llegado a su plenitud la alianza pactada con la humanidad por medio de Jesucristo en el Calvario. El Nuevo Testamento contiene la obra de la salvación realizada por Jesucristo y la obra y la predicación de los apóstoles. En el Nuevo Testamento, que encontramos los 27 libros, sabemos que encontramos los evangelios, los hechos de los apóstoles, los escritos paulinos, las cartas católicas y luego los escritos juánicos que podemos ver y con eso hacer el gran conjunto, el gran conjunto de los 27 libros del Nuevo Testamento, que son esta etapa de la plenitud. Fíjense que para navegar de un modo más consciente, le podemos llamar, en la Sagrada Escritura, lo que voy a decir ahora puede causar y ayudar mucho, 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 mucho y causar beneficios al acercamiento particular de cada uno de nosotros a la hora de abrir la Biblia. En la Biblia encontramos géneros literarios, géneros literarios bíblicos. No los vamos a mencionar todos, vamos a mencionar los más comunes, pero presten atención porque quedarnos cuenta de esto, que sería muy lindo que cada uno en su casa pudiera buscar y encontrar géneros literarios que hay en la Biblia, porque no se escribe únicamente como un libro de historia, una biografía que se va escribiendo y que se va narrando a una sola manera de escribir, ¿no? Encontramos géneros literarios. ¿Cuáles son los géneros literarios más comunes del Antiguo Testamento? El primer género literario, el género narrativo. En el género narrativo encontramos mitos, encontramos leyendas, epopeyas, historias, novelas y cuentos. Fíjense que en ese sentido, el libro de Jonás, por ejemplo, podría ser un cuento, un cuento creado para dar un mensaje. ¡Ojo! Y aquí yo quiero ser muy empático, porque no voy a decir, ¡ay! Entonces la Biblia es un libro inventado. ¡No! Se escriben de esta manera y lo importante es el mensaje. Se utiliza una forma literaria para llevar un mensaje religioso. Repito, se escriben con un género o forma literaria para llevar un mensaje religioso. También en el Antiguo Testamento encontramos género literario legislativo, jurídico. Leyes, pactos, pleitos. Recuerden solo todo el libro de Levítico. Encontramos una enorme legislación en ese libro. También encontramos el género profético, donde hay oráculos, acciones simbólicas, confesiones, vocaciones, visiones. ¡Ay de ti! Decían los profetas. ¡Ay de ti! Ahí anunciaban, ¿no? Lo que ellos denunciaban y proclamaban. Encontramos ese género profético también en la Sagrada Escritura. El género poético, el cantar de los cantares, los himnos, las oraciones. Encontramos también el género sapiencial, repranes, proverbios, poemas y fábulas. Recuerden el libro de los Salmos. Está escrito de una manera muy bella. El libro de los cantar de los cantares, que es un libro que narra una historia verdadera de amor. Así como varios libros proféticos tienen ese lenguaje también amoroso a modo de poema. Ojalá que pudiéramos tomarnos el tiempo de buscar estos géneros literarios en la Sagrada Escritura que tenemos a la mano. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos otros géneros literarios. El género evangélico, que es propiamente de la Sagrada Escritura. Los evangelios. El género epistolar. ¿Qué es el género epistolar? ¿Qué es una epístola? Una epístola es una carta. Por eso, cuando vamos a la Eucaristía, y normalmente en la segunda lectura de la liturgia, en los días domingos, encontramos la epístola. Epístola del apóstol San Pablo a los romanos. O carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y si ustedes que son curiosos, ahora abren su Biblia, buscan los textos escritos por San Pablo, van a encontrar que son a modo de carta. Tienen un encabezado, tienen un saludo, y así al fin, todo un cuerpo, el contenido de la carta, y al final tienen una despedida. Estas son las epístolas, cartas. Es un género que encontramos en la Sagrada Escritura. También encontramos el género literario apocalíptico. Eso lo encontramos no solo en el Nuevo Testamento, que específicamente tenemos el libro del Apocalipsis, sino que también lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro del profeta Daniel. Esos textos que anuncian tiempos futuros, que utilizan lenguajes simbólicos, lenguajes que a veces nos confunden, y que hay que saber interpretar, y que en alguno de los programas de esta sección que estamos haciendo ahora, el proyecto de Dios en tus manos, este espacio, en uno de los programas vamos a hablar del Apocalipsis, y este género literario, este libro, que tiene muchos símbolos hermosos que debemos descubrir, y que ojalá podamos quitarnos de la mente la idea de que el Apocalipsis es algo de miedo, o tenebroso, o de cosas que van a pasar y que tenemos que tener miedo. No, al contrario, el libro del Apocalipsis, que quiere decir revelación, es un libro de esperanza, que se escribió en el contexto de un grupo de cristianos perseguidos. Pero bueno, solo les dejo ahí la mosca en la oreja, y los dejo, como diríamos en buen hondureño, con las ganas, para que pronto podamos aprender sobre el libro del Apocalipsis. Quisiera hacerles otra pregunta el día de hoy, a ver si ustedes ya se la han hecho, yo estoy seguro que sí, ya que son amantes de la Sagrada Escritura. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió este conjunto de 73 libros? ¿Quién lo escribió? ¿Salió del puño y letra de Dios? ¿Entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, se sentaron cada uno a redactar una página o verso de la Sagrada Escritura? Pues no. Ciertamente, el autor principal, el que ha inspirado la Sagrada Escritura, es el Espíritu Santo. De eso no hay ninguna duda. El autor principal de la Biblia, o que la ha inspirado, es el Espíritu Santo. De eso no podemos dudar. Y esto yo quiero que quede bien claro. Es el Espíritu Santo, Dios mismo, en el Espíritu Santo, que ha inspirado la Sagrada Escritura. Pero, la Sagrada Escritura, se escribió a través de hombres llamados escritores sagrados. Escritores sagrados. ¿Cómo, qué término se utiliza en el estudio, en los biblistas, para hablar de los escritores sagrados? La palabra griega, que dice agiógrafos. Agiógrafos. Los agiógrafos son los conocidos llamados escritores sagrados. Esta es una palabra compuesta del griego, agiós, que quiere decir santo, y grafé, que quiere decir escritura. Agiós, santo, grafé, escritura. Escritores sagrados. Escritores sagrados, los agiógrafos. Los agiógrafos fueron de diversas categorías. No podemos hablar que eran únicamente los eruditos de aquel tiempo. No. Muchos de ellos eran campesinos, bueno, pescadores, como sabemos que tenían la profesión, algunos de los apóstoles, otros se dedicaban al campo, otros sí, claro está, eran de los sabios de Israel, y así sucesivamente. Pero es una cantidad de personas que, inspiradas por el Espíritu Santo, inspiradas por Dios, pudieron poner la revelación por escrito. Los agiógrafos. Esos son los escritores sagrados que Dios eligió, que los inspiró en el Espíritu Santo para que pusieran por escrito aquella revelación tan hermosa que Dios quería regalar a la humanidad y que por eso hoy tú puedes tener el proyecto de Dios en tus manos. El proyecto de Dios en tus manos. La revelación, la sagrada escritura. Hay una pregunta que quizás nos hemos hecho todos. ¿Cuándo se escribió la Biblia? ¿Cuándo? ¿Cuándo se escribió la Biblia? La Biblia ha llevado todo un proceso para llegar al texto que tenemos el día de hoy. Para llegar al texto, ha habido un proceso más largo que inició con la revelación, luego pasó por la tradición oral, luego se comenzaron a escribir algunos libros. Algunos biblistas hablan que es probable que uno de los primeros escritos bíblicos que existieron fue Levítico. ¿Podría ser? ¿Podría ser sí? ¿Podría ser no? No necesariamente la Biblia se escribió también en el orden que aparece en la Biblia que tenemos en actualidad. No es que la Biblia fue de un solo sentada que empezaron a redactar el Génesis y se llegó hasta el Apocalipsis. No, al contrario. Ni siquiera el orden de redacción que encontramos en los textos bíblicos es el mismo orden que encontramos dentro de la Biblia. Es decir, algunos libros que se escribieron posteriormente pueden estar en un orden que no aparecen al principio. Por ejemplo, uno de los libros más antiguos o el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento es la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y no es el primero que aparece en el orden actual como está puesto en la Sagrada Escritura. O sea, es decir, el orden que los libros están en la Biblia no corresponde al orden en que se escribieron. El periodo de redacción de la Sagrada Escritura duró aproximadamente, aproximadamente del siglo VI a.C. hasta el siglo I, pasadito, un poquito el siglo I después de Cristo. O sea, estamos hablando aproximadamente siete siglos de redacción. Imagínense, siete siglos más o menos desde que se empezaron a redactar las primeras páginas hasta llegar a los libros más tardíos como los textos juánicos, las cartas de Juan y el Apocalipsis, que son los últimos textos que se redactaron del texto que tenemos hoy el conjunto de libros en la Sagrada Escritura. Hay algunos testimonios en el segundo libro de los reyes en el capítulo 22, versículo del 8 al 10 donde aparece Edras y Neemías en la época del rey Josías, más o menos, cerca del año 640 al 609 a.C., donde se habla ya de la ley de Moisés. Parece que ya había también ahí algún texto escrito, algún texto escrito que quizás los sabios de Israel ya habían empezado a dejar por escrito. Neemías menciona la escritura ya leída por Edras en Neemías 8, del 14 al 15. La redacción de los libros es probable que se haya comenzado en la época pos-exilio, más o menos en el siglo VI a.C. En conclusión, más o menos la Biblia se ha escrito del siglo VI a.C., ya sea los primeros retazos en el exilio o pos-exilio, llegando hasta el siglo I después de Cristo, quizás un pasadito, un poquito más. Algunos dirán, algunos autores sagrados, años 120, 125, quizás se redactaron los últimos escritos que encontramos en la Sagrada Escritura. Pero en conjunto podríamos hablar más o menos de unos siete siglos de redacción de la Sagrada Escritura. Pero un elemento muy importante que no podemos olvidar es que antes de que existiera el texto por escrito, existió la tradición oral. Es decir, aquello que se iba transmitiendo, los sabios, los ancianos, le transmitían la enseñanza a sus nietos, a sus hijos, iban transmitiendo toda la revelación de boca en boca, eso lo llevaban en el corazón. Y eso es fundamental, porque la fe existe antes que la Escritura. La revelación está antes que la Escritura. La revelación es la puesta por escrito de la Sagrada Escritura, perdón, es la puesta por escrito de la revelación. La Sagrada Escritura es la puesta por escrito de la revelación. Pero antes de llegar al texto escrito, está lo que se conoce como la tradición oral. Es aquello que se fue transmitiendo de generación en generación. Y esto lo digo porque a veces queremos caer en una fe literal, fundamentalista le llaman. Una fe que si no está puesto en la Escritura, entonces no es válido, ¿no? En nuestra fe también reconocemos la tradición oral. Y nuestra tradición, nuestras costumbres, nuestra manera de vivir, nuestra manera de vivir, nuestra fe cristiana católica, tiene este elemento que no podemos descartar. Y tiene también su historia en la Constitución de la Escritura. La Escritura no cayó de la nada como un texto escrito. Existió primero la tradición oral, y luego podemos hablar del texto actual. De la tradición oral al texto actual, si situamos el último libro redactado a finales del siglo I después de Cristo, ¿cuándo se reunieron todos los libros para formar la Biblia que tenemos hoy? Esa es otra pregunta muy interesante. Con la caída del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, se convocó a lo que se conocía como el Sínodo de Yamnia. Se funda una escuela rabínica y se establece el canon palestino, lo que sería la Biblia hebraica, el Antiguo Testamento. Podemos admitir que a finales del siglo I después de Cristo, se adoptó o se aceptó una lista de 22 a 24 libros. El canon hebreo no se fijó rígidamente hasta finales del siglo II o comienzos del siglo III, quizás por los fariseos. Y en el Concilio de Trento, que es a la fecha que queremos llegar, año 1545, se cierra el canon bíblico que incluye también los libros deuterocanónicos. Padre, ¿qué son los libros deutero qué? Deuterocanónicos. De eso vamos a hablar en el siguiente programa. Es una alegría haber estado con ustedes en este programa. Ojalá que podamos seguir navegando, aprendiendo, conociendo, pero sobre todo enamorándonos de la Sagrada Escritura. Recuerden, el desconocimiento de las Escrituras es el desconocimiento de Cristo. Soy el padre José Antonio Chavarría, y ha sido una alegría compartir contigo, navegar en la profundidad de la Sagrada Escritura de la Palabra de Dios, recordando que tenemos nosotros el proyecto de Dios en nuestras manos. Nos vemos en el siguiente programa. Que Dios me les bendiga a todos.